Hemos sido notificados por parte del grupo de trabajo sobre las detenciones arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la resolución número 030 del 2014, en la cual se decide el caso que interpusiéramos el 10 de abril. En su periodo de sesiones, número 70, ellos nos han respondido y han decidido declarar la detención de Daniel Ceballos como una detención arbitraria. Esta detención de Daniel Ceballos ha violado pactos internacionales, en este caso el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que el grupo de trabajo recomienda la inmediata liberación de Daniel Ceballos. No se siguió el debido proceso en ninguno de los dos juicios a los cuales ha sido sometido Daniel Ceballos. No se ha permitido efectivamente el derecho a la defensa. Nosotros al tener conocimiento de esta noticia nos hemos dirigido al tribunal decimoquinto de juicio y hemos solicitado la nulidad del juicio y que se libere inmediatamente Daniel Ceballos. Empecemos por el hecho de que Venezuela está obligada a cumplir esta recomendación porque viene derivada del ejercicio de derechos contemplados en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Las Naciones Unidas lo que está diciendo es que se ha seguido un proceso que no ha cumplido con los estándares a los cuales el país debería estar comprometido. Y se tienen que cumplir esos estándares. Si esos estándares se hubiesen cumplido desde el inicio, tanto Leopoldo López como Daniel Ceballos en este momento no estarían en la cárcel. Y si el Estado venezolano no lo hiciera, hay un procedimiento de seguimiento dentro de las Naciones Unidas para el no cumplimiento de esas decisiones. Procedimiento de seguimiento que pasa por la comunicación de esta decisión al Consejo de Derechos Humanos. Consejo donde Venezuela se sienta y va a tener que responder a otros 52 países porque no está cumpliendo con sus obligaciones incluidas dentro del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Al tener conocimiento del pronunciamiento del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas, el paso obviamente necesario y subsiguiente es acudir ante el Tribunal de Juicio y solicitar la nulidad absoluta de esa detención arbitraria, certificada como tal, nada más y nada menos que por las Naciones Unidas. Eso debe traer como consecuencia que el Tribunal 15 de Juicio emite un pronunciamiento que le corresponde a más tardar el próximo miércoles de esta semana. La gran ventaja es que ese pronunciamiento debe ser necesariamente declarado con lugar, que debe necesariamente comportar la liberación inmediata de Daniel Ceballos. En caso tal de que el Tribunal no lo acuerde, pues tenemos un procedimiento interno vinculado a un recurso de apelación y pudiéramos llevar este caso ante el Tribunal Supremo de Justicia de manera a darle continuidad al cumplimiento de las instancias nacionales. Por supuesto, sin menoscabo de todas las acciones que se van a continuar haciendo ante las instancias internacionales para exigir, en caso tal de que las autoridades de Venezuela no lo quieran hacer, que internacionalmente se siga insistiendo en la necesidad que se protejan derechos fundamentales y como consecuencia de ello se produzca. Yo quiero dar dos posturas claras. La primera, como madre, como mujer, como esposa, de un hombre al que amo y del cual estoy muy orgullosa. Para mí es muy grato poder explicarle a mis hijos, sobre todo a mis niñas, que tienen seis años María Victoria y cuatro años María Verónica, algo que ellas no entienden, que si su papá es un hombre bueno, ¿por qué está en la cárcel? Cuando ellas, en su inocencia, saben que la cárcel es para quienes cometen delitos. Yo les he explicado muchas veces que su papá está allí porque lucha por los derechos de todos. Su papá está allí por expresar sus diferencias con un gobierno que es malo. Este reconocimiento del mundo entero de la inocencia de Daniel y esta exigencia del mundo entero al gobierno venezolano para su liberación, la mayor muestra que puedo darle hoy a mis hijos de que su padre es inocente y de que no es la opinión de su mamá, sino que es la opinión de los países del mundo entero. En las Naciones Unidas están exigiéndole al gobierno venezolano la liberación de un hombre inocente que hoy está preso por expresar su pluralismo político, por manifestar pacíficamente en función de defender los derechos de todos los venezolanos. Este mandato de la ONU, como lo expresa en esta decisión, exige la liberación inmediata de Daniel Ceballos como preso político, como preso de conciencia. Es la liberación inmediata de Leopoldo López como preso político y como preso de conciencia, porque así está bien expresa en esta resolución, que ellos son presos por manifestar su disentir, que ellos son presos por ejercer el derecho a la libertad de expresión y al pluralismo político. La liberación de Daniel Ceballos y los restantes presos políticos. Para nosotros realmente es muy importante esta resolución de Naciones Unidas que exige la liberación inmediata de Daniel Ceballos y Leopoldo López, porque también es una luz para aquellos que siguen injustamente presos. Salvatore Luquece, Enzo Escarano y cientos de estudiantes que hoy están en el helicoide, inclusive en cárceles comunes, que deberían estar perfectamente libres. ¿Qué contradicción tiene hoy Nicolás Maduro de querer aspirar a estar en el Consejo de Seguridad cuando su país ha quedado al descubierto ante todo el mundo que aquí hay una violación flagrante a los derechos humanos y que Leopoldo López y Daniel Ceballos son presos de Nicolás Maduro? Nosotros nos vamos a mantener en la calle, como siempre lo hemos hecho, de manera organizada, pacífica, no violenta, constitucional, legal, democrática, todos los adjetivos y calificativos que se le quiera colocar, porque como siempre hemos dicho, voluntad popular para ser un dirigente político, primero hay que ser un dirigente social.